Relájate. ¿Qué pasa? Estás cansado. Muy cansada. Escucho a Jesús. Nada más que me dice. Por culpa de ese amor estoy llorando. Y soy como una gata sin guarida. Las noches me las paso dando vueltas. Siguiendole las huellas a escondidas. Y el corazón golpea. Estoy desesperada. Lo busco en todas partes. Sus besos me hacen falta. Loca. Que a mí me digan loca. Se mira y no se toca. Este amor es mío. Solo mío. Loca. Enamorada y loca. Capaz de cualquier cosa. Orgullo de mujer cuando está herido. Por culpa de ese amor estoy llorando. Pero no habrá rival que me lo quite. Con uñas y con dientes. Seré como una fiera. Voy a pelear de frente. Su amor contra cualquiera. Loca. A mí me digan loca. Se mira y no se toca. Este amor es mío. Solo mío. Loca. Enamorada y loca. Capaz de cualquier cosa. Orgullo de mujer cuando está herido. ¡Muá! Si yo me digan loca. Loca. Que a mí me digan loca. Se mira y no se toca. Enamorada y loca. Solo mío, loca, enamorada y loca Capaz de cualquier cosa, orgullo de mujer con tu esterino Ay, loca, ay, loca Solo mío, capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer con tu esterino Ay, loca, se mira y no se toca Loca